Cómo cambiar tiempo de bloqueo de pantalla en iPhone 8. Si quieres cambiar el tiempo que tarda tu iPhone en bloquear la pantalla, en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar, que son pasos muy sencillos. Lo primero que tienes que hacer es entrar dentro de la aplicación de ajustes. Cuando estés dentro de ajustes, tienes que bajar hasta que encuentres el apartado de pantalla y brillo. Entras dentro de pantalla y brillo. Y ahora tienes que bajar hasta la opción de bloqueo automático. Entras dentro de bloqueo automático. Y ahora aquí vamos a seleccionar el tiempo que queremos que tarde nuestro iPhone en bloquearse de manera automática. Por ejemplo, imagínate que quieres que tarde dos minutos. Pues seleccionamos los dos minutos y ahora si no tocamos el teléfono durante dos minutos, el iPhone se bloqueará. Espero que te haya servido el vídeo. Si es así, te agradecería un me gusta. Y si tienes un iPhone, te invito a que te suscribas al canal. Hasta la próxima.